hola a todos hoy les traigo un contenido diferente y especial atrás están viendo algunos de los autos que están nominados al world of the year 2024 o al carro mundial del año 2024 para eso vine hasta pasadena en california donde van a iniciar las pruebas de manejo para elegir el world of the year entre otras categorías así que los invito a ver en este vídeo algunos de los modelos que estuvimos probando aquí en california entre todos los modelos que están nominados a este importante premio a nivel mundial espero les guste este contenido muy bien señores arrancamos esta ronda de pruebas con los diferentes autos nominados a elegir el auto mundial del año o el world car of the year 2024 aquí en pasadena aquí vamos a tener algunos de los nominados porque son muchos no todos están acá otros no pudieron traerlos para poderlos probar pero importante es que vamos a probar autos muy interesantes que tienen una muy buena percepción en diferentes mercados entre ellos el primero de todos y por fortuna el espectacular volvo x30 un auto que ha venido causando sensación en todos los mercados donde se ha presentado como preventa porque es un auto que todavía no se vende a nivel mundial sino que está en preventa para entregas a principios del 2024 en diferentes mercados en nuestro país uno de los puntos claves es que el precio se va a emprender desde 179 millones 990 mil pesos en diferentes motorizaciones o esquemas motrices 100% eléctrico para los que no saben pues el x30 nació como un auto eléctrico y se va a vender en diferentes motorizaciones o esquemas eléctricos ya sea con un motor dos motores tracción trasera tracción en las cuatro ruedas bueno en fin y eso obviamente va a ofrecer diferentes autonomías que van desde los 344 hasta los 480 kilómetros aproximadamente aquí en pasadena pues ya tuve la fortuna de probarlo en la montaña en carretera en autopista la aceleración impresionante y hay varios detalles también a destacar en este auto y es el minimalismo ahora pues volvo viene eliminando muchos elementos por ejemplo no cuenta con clúster de instrumentos miren aquí no hay clúster de instrumentos todo está concentrado en la pantalla y otro detalle bien importante además de la seguridad que viene supermente equipado bien equipado en seguridad por supuesto es la calidad de fabricación los materiales los nuevos materiales que son renovables y sustentables de hecho usan plásticos reciclados en algunas de sus piezas bueno vamos a ver cómo le va al nuevo volvo x 30 un pequeño es subí 100 por ciento eléctrico de 4.23 metros de largo en la elección al carro mundial del año el próximo año ahora el turno es para probar la quinta generación del toyota prius uno de los autos híbridos más exitosos de la historia un modelo que en cuatro generaciones anteriores vendió más de 5 millones de unidades en todo el mundo en unos 25 años de trayectoria aproximadamente este modelo como pueden ver ahora cambió por completo el diseño ahora es con un corte tipo liftback eso quiere decir con una caída suave en la parte de atrás no es un coupé no es un sedan no es un hatchback es diferente la verdad muy bonito muy llamativo y en el frente lo van a identificar por el nuevo diseño de las luces que son tipo tiburón martillo en el interior pues es muy toyota una muy buena calidad los materiales acabados esta quinta generación ahora viene con la suite de ayudas a la conducción toyota safety sense 3.0 eso quiere decir que logró el top safety plus aquí en eeuu una de las distinciones mejores en cuanto a seguridad la verdad algo pues para destacar en este auto va a estar disponible en dos motorizaciones diferentes 1.8 y 2.0 litros en esquemas híbridos full hybrid o híbrido enchufable eso hace que este auto pues prometa una autonomía por galón de unos 80 a 90 kilómetros aproximadamente por eso el éxito de este auto otro de los modelos que está nominado al world car of the year 2024 ahora estoy a bordo del nuevo suzuki fronks un pequeño crossover de 3.99 metros de largo que también está nominado al world car of the year y también al world urban car este pequeño crossover pues llegó de méxico para que lo pudiéramos probar aquí en los ángeles california que también ha causado ya muy buenas sensaciones en los diferentes mercados donde se está vendiendo de hecho en colombia ya está en preventa seguramente próximamente lo vamos a ver este auto pues está montado sobre la misma plataforma del baleno así que su procedencia es maruti suzuki eso quiere decir que viene de la india y una característica importante además de su diseño que la verdad es muy bonito muy atractivo es su motor booster green de 1.5 litros eso quiere decir que es my hybrid el cual desarrolla 101 caballos de potencia y 136 newton metro de torque y va acoplado a cajas mecánicas o automáticas en este momento voy en una caja automática ese esquema my hybrid con una pequeña batería 12 voltios y un motor eléctrico le suman 3 caballos adicionales y 56 newton metro de torque la verdad pues un desempeño interesante para esta categoría de vehículos además por ejemplo esta versión cuenta con levas de cambio en el volante la función m o manual y bueno vamos a ver cómo le va en las pruebas rumbo a elegir el carro mundial del año ahora estoy a bordo del nuevo kia ev9 o ev9 una camioneta 100% eléctrica de gran tamaño mide un poco más de 5 metros de largo y por supuesto pues ofrece tres filas de asientos la segunda fila son sillas tipo capitán eso quiere decir que las sillas son independientes súper cómoda súper amplia la verdad esta camioneta a nuestro país va a llegar con una batería de 99.8 kilovatios hora que ofrece una autonomía aproximada de 497 kilómetros y con dos motores eléctricos uno para el eje delantero y otro para el eje trasero eso quiere decir que ofrece tracción all-wheel drive estos motores generan una potencia de 378 caballos y un impresionante torque 700 newton metro la verdad es que ustedes no se imaginan esto con sólo tocar el acelerador pues la verdad se siente el desempeño del auto bueno llega muy bien equipada en tecnología en seguridad en ayudas a la conducción viene con varias además con diferentes niveles de confort como por ejemplo las sillas con masajes además viene con una función que podemos cargar diferentes dispositivos podemos incluso conectar herramientas en la parte de atrás en fin la verdad un auto que promete muchísimo se ha llevado muy buenos comentarios aquí también entre la prensa especializada y entre los jurados para elegir el world car of the year 2024 ahora el turno es para probar la quinta generación de la hyundai santa fe un modelo que cambió por completo ahora presenta un diseño totalmente radical mucho más cuadrado y el hecho de ser más cuadrado eso significa que al interior va a ofrecer mucho más confort la distancia entre ejes también es clave para ofrecer mucho más espacio al interior de hecho el baúl o la cajuela atrás es mucho más amplia entonces así podemos entrar objetos mucho más grandes que podemos destacar que viene con tres filas de asientos las segundas sillas son sillas tipo capitán eso quiere decir que las personas que van atrás pues van muy cómodas eso se usa mucho en el mercado norte americano además hay que destacar por supuesto la tecnología en conectividad en seguridad viene con muchas ayudas a la conducción miren por ejemplo el panel curvo que se ve súper bien me gustó mucho la calidad de fabricación los materiales acabados en fin y esta generación por ahora la marca no va a ofrecer un esquema eléctrico sino con motores híbridos entonces dependiendo la región pues van a vender diferentes motorizaciones ya sean híbridas full hybrid o híbridos enchufables muy bien señores y señores ahora estoy a bordo del nuevo genesis o genesis gb 70 en su versión 100% eléctrica una camioneta mid size o de tamaño medio de lujo premium recuerden que genesis o genesis es la marca de lujo del grupo hyundai y la verdad es que se nota el lujo al interior de este auto una muy buena calidad de fabricación en todos los materiales eso es algo que impacta inmediatamente ustedes se montan en él eso no hay que dudarlo pero bueno más allá del lujo de la tecnología la seguridad de todo lo que ofrece este modelo hay que resaltar por supuesto el desempeño de sus motores eléctricos ya que cuenta con dos motores uno en el eje delantero y otro en el eje trasero que gracias a este botón boost miren yo lo primo y esto sale disparado bueno la verdad es que gracias a este botón boost este auto es capaz de desarrollar 482 caballos de potencia y 700 newton metro de torque esto es una locura hace 0 a 100 en sólo 4.5 segundos bueno en fin hay muchas especificaciones técnicas que ofrece este auto pero la verdad pues es un modelo que ha dado mucho de qué hablar sobre todo en este segmento de las camionetas medianas 100% eléctricas generalmente genesis o genesis pues es una marca que tiene muy buena aceptación en el mercado norteamericano y en otros mercados en el mundo vamos a ver cómo le va con esta versión 100% eléctrica y otro modelo que estamos probando aquí en california es la nueva mazda cx 90 que ya saben de nuestro país aquí tuvimos la oportunidad probar las dos versiones la 3.3 litros my hybrid que ya conocemos en colombia y la 2.5 litros turbo híbrida enchufable ambas con digamos desempeños similares la diferencia en la my hybrid es que esa ofrece 340 caballos de potencia y 500 newton metro de torque mientras que la híbrida enchufable pues ofrece 323 caballos y los mismos 500 newton metro pero al tener una batería pues obviamente va a tener un esquema de manejo en modo 100% eléctrico y un poquito más de empuje o sea se siente un poco más la potencia a la hora de acelerar pero ambas caminan supremamente bien muchos de ustedes realmente ya la conocen de hecho ya se vendió ya se empezó a vender en diferentes mercados un vehículo que se convirtió en el buque insignia de la marca japonesa con muy buena calidad de fabricación materiales y acabados muy premium la verdad es que se nota ese salto en tecnología y en calidad de fabricación en este modelo la 90 como bien saben pues es un vehículo de tres filas de asientos dependiendo del mercado se va a ofrecer con sillas tipo capitán en la segunda fila de asientos o dos más tres más tres eso quiere decir que ahora opciones de siete pasajeros u ocho pasajeros la verdad un vehículo que promete también bueno señores ahora estoy a bordo de un auto que he querido manejar desde que se anunciaron estas pruebas de manejo aquí en pasadena california rumbo a elegir al word caros de hier 2024 se trata nada más y nada menos que del fisker ocean una camioneta de 4.77 metros de largo una ciudad súper llamativo espectacular mira el diseño del frente de las luces led los stops los rines gigantes súper llamativos la verdad es que este auto se roba las miradas donde uno vaya aquí en eeuu un auto que se va a fabricar en austria fisker es una marca norteamericana pero este auto se va a hacer en europa la verdad viene súper cargado de innovaciones de tecnología obviamente en seguridad con todas las ayudas a la conducción en fin pero algunos detalles interesantes yo en la pantalla central de 17 pulgadas poco entrará absolutamente todo incluso puedo hacer de que estos botones cambien de función para mover el volante en fin no tiene botón de encendido simplemente acercando la llave en este lugar ya el auto se prende y se apaga yo cierro y sale uno automáticamente las ventanas todas se abren incluso la pequeña la parte de atrás y también la del maletero o el baúl el retrovisor es digital bueno en fin tiene muchísimos desarrollos tecnológicos además de que el techo por ejemplo cuenta con celdas para recuperar la energía solar eso pues va a ayudar en la autonomía con respecto a los motores va a venir en diferentes esquemas de autonomías con una batería de 80 kilovatios hora esta batería pues genera un motor eléctrico 564 caballos de potencia hace 0 a 100 en sólo 3.7 segundos y la velocidad máxima es de 208 kilómetros por hora y la autonomía puede ir entre 580 kilómetros y 707 kilómetros de autonomía la verdad impresionante pues para este tamaño de camioneta un auto espectacular muy lujoso miren por ejemplo la calidad de los materiales muy bonitos el volante el diseño no la verdad impresionante bueno por su precio seguramente no es un auto muy masivo pero la marca prometió un precio muy atractivo sobre todo para europa y eeuu ahora estoy a bordo de un auto que ustedes me preguntan mucho por él se trata del subaru cross trek la tercera generación de un crossover sub que también ha tenido un impacto muy interesante a nivel mundial de hecho este auto antes se llamaba xb para que lo tengan como referencia aquí en pasadena california estoy probando la versión con motor 2.5 litros boxer en colombia pues este modelo ya se vende con motor 2.0 litros y esquema mile hybrid la diferencia pues básicamente obviamente está en el desempeño me gustó que cuenta con levas para hacer los cambios este motor bien acoplado a una caja automática de 8 velocidades tipo cvt por supuesto pues se nota la mejor respuesta para un manejo pues mucho más deportivo importante a destacar obviamente la buena calidad de fabricación que ofrece pues la marca japonesa con muy buenos acabados plásticos blandos en diferentes lugares del auto miren esa nueva pantalla vertical tiene muy buena conectividad tiene muy buena muy buen equipo en seguridad de hecho la versión más equipada cuenta con las ayudas avanzadas eyesight eso hizo que lograra el top safety peak plus aquí en eeuu que es la máxima distinción en cuanto a seguridad bueno un crossover que ofrece una muy buena altura al piso de 22 centímetros mide 4.48 metros de largo vamos a ver cómo le va en bueno ahora llegó el turno de la espectacular mercedes eqe 500 o eqe 500 en nuestro país ya la conocemos pero en su versión 350 plus esta 500 la verdad es que es una máquina impresionante para los que no saben la nueva generación de autos eq son los modelos 100% eléctricos de la casa alemana esta camioneta pues mide 4.86 metros de largo compite directamente con el BMW ix y con los e-tron de Audi pues obviamente tiene muchos detalles a destacar la pantalla OLED de muy buena definición todas las ayudas a la conducción viene muy bien equipada en seguridad y por supuesto además pues es un vehículo súper lujoso con una calidad de materiales y acabados impresionantes miren me gustó mucho por ejemplo esta madera el volante en color es como un claro pues no es blanco la verdad se ve muy lujoso muy muy bonito con respecto a la parte mecánica esta versión eqe 500 viene con una batería 90.6 kilovatios hora y dos motores uno para el eje delantero otro para el eje trasero entonces eso quiere decir que cuenta con tracción integral o formático 4x4 automático bueno como le quieran llamar desarrolla nada más y nada menos que 402 caballos de potencia y un torque de 858 newton metro la verdad impresionante hace 0 a 100 en tan solo 4.6 segundos una aceleración también impresionante una camioneta que mide pues 4.86 metros de largo súper lujosa muy bien equipada sonido boomerster la verdad pues un auto súper bien equipado para su categoría ahora estoy a bordo de la segunda generación del hyundai kona es exitoso es un compacto que la verdad ha tenido muy buenas ventas a nivel mundial hay varios detalles interesantes para tener en cuenta en esta segunda generación y es que la marca primero diseño la versión 100% eléctrica en esta nueva generación pero a mantener las motorizaciones full hybrid y a combustión o sea va a haber tres opciones de motores diferentes para todos los mercados como pueden ver cambio por completo ahora es un vehículo pues mucho más llamativo muy bonito la verdad hay algo para destacar en el exterior y es la firma lumínica tanto en el frente como en la parte de atrás con una barra horizontal en led así que lo van a identificar muy fácilmente en el interior pues cambió muchísimo la calidad de los materiales y acabados me gusta muchísimo la verdad o sea hyundai se ha caracterizado siempre por ese detalle miren la pantalla horizontal que realmente son dos para el centro de entretenimiento para el clúster de instrumentos en fin viene muy bien equipada en seguridad en cuanto a motorizaciones como les decía la marca va a conservar los tres esquemas de motores la versión híbrida que ya conocemos en nuestro país conserva el motor que desarrolla 141 caballos y 265 newton metro de torque y la versión 100% eléctrica que es esta que estoy probando van a ver dos tipos de opciones de baterías una con 48.4 kilovatios hora que ofrece una autonomía de 342 kilómetros y la otra de 65.4 kilovatios hora que ofrece una autonomía de hasta 490 kilómetros bien y para terminar pues hay algo a resaltar en el nuevo hyundai kona es que este modelo en esta segunda generación creció 15 centímetros frente al modelo que ya conocíamos anteriormente muy bien señores ahora llegó el turno de probar el nuevo mg1 que es un SUV de 4.5 metros de largo que la verdad está pegando muy fuerte en diferentes países de la región y en el mundo este mg1 pues llega con un motor de 1.5 litros turbo que desarrolla 168 caballos de potencia y 273 newton metro de torque y va acoplado a una caja automática tipo CVT que me llamó la atención súper suave suspensión independiente las pantallas digitales de hecho trae una muy novedosa en este lugar en el lado izquierdo para controlar diferentes funciones como por ejemplo los espejos eléctricos este auto hace 0 a 100 en sólo 8.1 segundos así que si acelero pues esto la verdad arranca supremamente bien es un auto que tal vez sea difícil que lo hagamos en nuestro mercado porque en Colombia los vehículos de procedencia china con motor a combustión pues pagan 35% de arancel por eso mg en nuestro país la apuesta principalmente a vehículos híbridos o eléctricos pero bueno pues una fortuna probar el mg1 aquí en pasadena california gracias a que lo trajeron desde méxico muy bien ahora estoy a bordo de la nueva Mazda CX 50 un SUV que también está nominado al World Cup of the Year 2024 un SUV que ya conocemos en nuestro país de hecho Colombia fue el tercer país en comercializarse después de Estados Unidos y Canadá pero bueno porque quise probar este auto aquí en pasadena california porque la diferencia de esta versión que estoy probando acá la que se vende en Colombia es que esta monta un motor de 2.5 litros pero turbo la que se vende en Colombia es 2.5 litros aspirado esta versión desarrolla 227 caballos de potencia y 420 newton metro de torque acoplado a la misma caja automática de 6 velocidades la diferencia básicamente va a estar en el desempeño obviamente al pisar el acelerador se nota la diferencia ojalá pues la marca japonesa decida llevarlo a nuestro país para los que buscan mayor desempeño en esta camioneta que mide 4.7 metros de largo aproximadamente eso quiere decir que hace parte del segmento C por supuesto a resaltar la buena calidad de fabricación de la marca japonesa recuerden que este auto se fabrica en la planta de Alabama en Estados Unidos la planta que tiene Mazda en conjunto con Toyota también importante a destacar obviamente todas las ayudas a la conducción de hecho este auto ya también logró el Top Safety Pick Plus que es una de las distinciones en seguridad pues más importantes aquí en Estados Unidos la buena altura al piso 21 centímetros y el diseño que es muy aventurero mucho más robusto para un perfil mucho más llamativo en este segmento de camionetas bueno vamos a ver cómo le va en la elección al carro mundial del año 2024 ahora el turno es para probar el nuevo Volkswagen ID7 o ID7 un sedan de gran tamaño realmente este auto mide 4.96 metros de largo casi 5 metros está destinado principalmente para el mercado norteamericano el europeo y el de China para nosotros pues sería un sedan de gran tamaño para ellos es un mid-size o sea tamaño medio va a estar disponible con dos tamaños de baterías una de 77 kilovatios hora y otra de 86 kilovatios hora la primera pues va a ofrecer una autonomía de unos 615 kilómetros aproximadamente y la segunda la pro esa va a ofrecer una autonomía de 700 kilómetros la verdad ese es un punto clave a tener en cuenta en este segmento de autos 100% eléctricos de hecho el ID7 o el ID7 la marca pues lo ha asignado por ahora como el buque insignio o sea recuerden que ID3, ID4, ID5 este es el tope de gama por ahora detalles interesantes a destacar gracias al diseño este auto pues ofrece un muy buen coeficiente aerodinámico de solo 0.23 CX y eso ayuda pues muchísimo en la eficiencia de las baterías y en la autonomía del mismo por supuesto pues ofrece muy buena calidad de fabricación, gran manufactura por supuesto viene muy bien equipado en tecnología, en seguridad, en ayudas a la conducción, en conectividad en fin, miren la gran pantalla flotante, horizontal bueno la verdad otro auto también muy interesante que está compitiendo o está nominado al Workout of the Year 2024 ahora el turno es para manejar el Omoda 05 o Chery Arizo 6 una denominación que se usa en diferentes mercados este modelo pues ya se vende en algunos países de la región en Colombia es difícil que lo veamos por dos razones primero porque es un sedán y la tendencia es SUVs y segundo porque monta un motor a combustión no es ni híbrido ni eléctrico ni nada de eso, el motor es de 1.5 litros turbo que desarrolla 146 caballos de potencia y 230 Nm de torque y va acoplado a una caja automática tipo CVT y cuál es la razón principal, no es que sea de esas dos sino porque en Colombia los vehículos a combustión de procedencia china como les contaba en otros modelos pues pagan un 35% de aranceles entonces sería un vehículo que no va a ofrecer un precio muy competitivo mientras que los eléctricos o híbridos enchufables sí tienen beneficios especiales ¿qué me gustó en general? el confort, la comodidad, la calidad de los materiales, acabados, en fin y además pues por su desempeño ya llegó bien interesante es que la marca asegura que este motor turbo de 1.5 litros ofrece más o menos un consumo de combustible de unos 18 kilómetros por litro que eso es más o menos unos 68 kilómetros por galón bueno, este es otro de los nominados al World Cat of the Year en el año 2024 bueno, señores y señores, ahora estoy a bordo de uno de los autos más emocionantes que están disponibles aquí para las pruebas rumbo a elegir el World Cat of the Year 2024 se trata del espectacular Hyundai Ioniq 5 o Ioniq 5 pero en su versión más radical de todas, la versión N eso quiere decir que es la más deportiva, de hecho ultra deportiva un auto eléctrico a otro nivel definitivamente detalles importantes, son muchas cosas para contarles pero miren, voy a contarles una idea interesante es que como es un auto 100% eléctrico yo puedo simular el sonido como si fuera un auto a combustión simplemente oprimiendo este botón miren entonces, para los que no son muy fans todavía de los autos eléctricos bueno, aquí la marca coreana wow recreó pues un auto a combustión, el sonido sale por los parlantes y otro detalle es que cuenta con un botón Boost que es este rojo que está acá al yo oprimirlo, el auto como igual que un auto a combustión ahí mismo se amarran las baterías y los motores eléctricos porque cuenta con dos motores eléctricos uno para el eje delantero, otro para el eje trasero eso quiere decir que cuenta con tracción all wheel drive al oprimir ese botón yo saco la máxima potencia de este auto que son 641 caballos de potencia lo mismo que 478 kilovatios de energía cuenta con llantas Pirelli P0 de 21 pulgadas la aceleración es de tan solo 3.25 segundos y la velocidad máxima está limitada a 260 kilómetros por hora la verdad, un auto impresionantemente espectacular que he tenido la oportunidad de probar aquí en Pasadena, en la autopista, en curvas pues no, esto se coge impresionante no, no, no una locura de auto para los que les gusta la deportividad bueno, aquí ya Hyundai nos está ofreciendo una opción muy interesante con el IONIQ 5 en su versión N muy bien, espero les haya gustado este video diferente que hicimos aquí desde Pasadena, California rumbo a elegir el World Car of the Year 2024 o el carro mundial del año 2024 como siempre, espero se suscriban a nuestro canal le den like, además de hacer sus preguntas o comentarios al finalizar el video nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!